y a esa fecha la sesión empieza a aparecer en el catálogo por ejemplo a esta fecha el alumno puede entrar, aunque esté inscrito antes no podía entrar y también el profesor tiene que poder acceder antes para preparar esa sesión tiene que poder acceder después también fecha de inicio y fecha de fin para cada uno de esos criterios en mi caso no me interesa mucho poner fechas por ahora y aquí podemos elegir los cursos que vamos a poner en esa sesión vamos a decir que esa sesión contiene todos estos cursos aunque lo hago con la sala no bueno no funciona normalmente bueno se va a hacer una pequeña opción para los que observan bien importar las evaluaciones desde el curso base hacia la sesión o sea es algo que no no se podía antes si elaboraba un modelo de evaluación en el curso base no lo podían tener que reconstruirlo dentro de la sesión porque muchas veces las sesiones difieren un poquito en términos de evaluación del curso base pero hay muchos otros que querían poder usar este modelo de evaluación ahí tenemos no se ve nada al inicio porque eso es algo que estamos viendo como simplificarlo si quieren ver toda la lista de alumnos pueden ver aquí que hay un registro múltiple y van a ver la lista pero por defecto ponemos una lista que funciona por buscador que siempre hay un registro por donde no se le hagan el nombre de alumno para que aparezca y ellos pueden seleccionar y asignar en la práctica con una demo como ahora no tiene mucho sentido hacer la búsqueda porque no se exactamente de que usuario estoy hablando pero digamos en el final en los casos rectos entonces aquí tenemos en la página del resumen hemos asignado cursos hemos asignado alumnos y ahora tenemos las propiedades generales de la sesión con las fechas de acceso y aquí hay cursos y ven que aquí dice el tutor del curso y no hay ningún tutor asignado todavía tenemos ese trabajo de asignar un tutor para cada uno de los cursos y vamos a asignar con el lápiz vamos a tener una página y podemos seleccionar cualquier profesor de la plataforma como tutor de este curso entonces va a partir de ahí entonces ese tutor cuando vaya a ingresar a la plataforma va a ver algo especial antes veía mis cursos y veía todos esos cursos ahora va a ver dentro de la página de mis cursos va a ver un marco adicional que va a decir o sea sesión tal o sea si él dicta dos cursos en una misma sesión entonces va a aparecer el marco de la sesión más dos cursos pero usualmente él va a tener muchas sesiones con cada vez un solo curso dentro de esa sesión y al final de la página va a tener su curso base si es que dicta al mismo tiempo o sea si es que al mismo tiempo es el profesor que elabora el curso y el profesor que dicta el curso de los alumnos y la diferencia a nivel visual es que aparece en azul cuando aparece en azul cuando es un curso dentro de una sesión como aquí y aparece en verde cuando no es un curso aparece en verde cuando es un curso base entonces ese curso base es el curso que sale dentro de la cabaña los cursos azules son las ventanas bueno una de las diferencias para que entiendan como funciona aquí ven que aquí es un poco confuso porque yo lo hago porque es importante el tema pero aquí por ejemplo no hay tutor asignado a este curso aquí hay un tutor entonces yo entro aquí yo probablemente soy coordinador académico no voy a poder poner material adicional en este curso de esta sesión tengo yo que estar asignado aquí para poder agregar mi material personalizado entonces vamos a buscar un punto arriba donde estoy incluso tengo una ligera diferencia que es que no puedo para los que estaban acostumbrados tengo el bocinto que permite esconder la herramienta porque el profesor base es quien decide que herramientas se usan es muy indiscutible esto estamos considerando a futuro extender esta posibilidad para que el tutor mismo pueda decidir que herramientas se usan pero osea conteamos una opción para que el administrador decida si si o no se puede pero en general digamos que es tanto el contenido como las herramientas que se van a usar es el profesor base de curso que lo decide entonces si entro al curso base ahí voy a poder todavía esconder las herramientas y si esconde si escondo por ejemplo la herramienta de agenda en el curso base yo como tutor de este curso no voy a ver esta herramienta no va a aparecer ok entonces para visualizar las diferencias solamente cuando voy a abrir por ejemplo una herramienta de documentos voy a tener algo asi pero ahí tengo unas estrellas amarillas y cuando paso encima me dicen el curso esta en ingles que es english form verlos o hacerlos visibles aqui en mi curso osea yo tengo esta posibilidad no puedo borrarlo pero si puedo decidir que mis alumnos no pueden verlo o todavia no pueden verlo esta es la posibilidad de hecho entonces regresando a la administracion misma hemos creado una sesion y entonces estos alumnos que van a entrar van a tener un cuadrito de sesion mas todos los cursos que estan en la sesion yo no puedo entrar en cada uno de ellos para ellos para un alumno típico solo va a haber una sesion a la vez nunca le confunde tanto con nosotros nuestra visa gigante porque el esta en un solo ciclo en un solo grado solamente tiene un pequeño titulo que dice grado o x tal fecha o lo asi y debajo todos los cursos y entrar en el curso que le toca este dia hasta ahora bien entonces eso es la nocion de sesion tenemos aqui categorias de sesiones mejor esperamos un ratito mas voy a terminar dame dos minutos mas termino entonces aqui son las categorias de sesiones simplemente es una sesion voy agregando una categoria con esta pequeña carpeta y eso me va a dar un periodo bueno no hay logica que depende de eso solo me permite a mi me permite a mi ordenar un poco las y los signos que estan aqui permiten crear nuevas les explico nada mas como funciona para que sepan eso es mi carrera tengo otras carreras para que sepan eso es esa promoción para esta carrera todavía no hay paginacion en esta pantalla asi que despues de los años quizas tengan que hacer scroll mucho para las páginas para encontrar sus carreras y sus promociones pero no es para eso con el tiempo y dentro de la promoción tenemos los distintos ciclos programados para llevar a cabo esta carrera para que termine este año entonces si si voy a inscribir un alumno siempre lo voy a inscribir dentro de la sesion no lo voy a inscribir dentro de la promoción porque ocurre muchas cosas con los alumnos algunos se quedan muchos años y otros se levantan una sola vez o otra vez se salgan de un ciclo del otro entonces se asignan directamente pero con la gestión de las sesiones que hemos visto antes pero aqui veo todos los cursos que fueron asignados cada vez a cada sesión y lo que me permite que es muy útil finalizar todo esto es que yo puedo copiar una promoción cuando copio una promoción lo que hace es que va a hacer una copia de cada una de las sesiones con cada uno de los cursos sin copiar el curso para que no duplique la información y la sesión no va a tener usuarios inscritos porque es una copia y obviamente no van a ser los mismos alumnos y simplemente va a tener las fechas reinicializadas no tengo fechas definidas entonces digamos que tengo 120 cursos divididos en en realidad 120 cursos cada carrera cada ciclo tiene 12 cursos podría directamente ir tanto a nivel de la carrera como a nivel de la promoción hacer una cosa si tengo medicina por ejemplo y quiero lanzar veterinaria y tengo muchos cursos en común voy a empezar por copiar medicina aunque es mucho menos tedioso que grande simplemente es borrar 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 y no borra el curso porque no hay exceso a borrar el curso solo borra la sesión que se ha quedado sobre este curso entonces mientras no hayan escribiendo ningún alumno voy a borrar todo lo que quiera ojo que si borran una sesión que ya tiene alumnos van a preparar todo el seguimiento de esos alumnos no hay bien pasemos a las preguntas en la universidad yo tengo por ejemplo en el segundo ciclo 20 alumnos pero en el segundo ciclo tengo 5 materias pero de los 20 alumnos solo 18 ya van uno porque no ganan un pretexto ok muy bien hay una posibilidad dentro de la pantalla de sesiones que vimos abajo está la lista de alumnos hay una funcionalidad que dice exclusión de un curso dentro de esta lista de alumnos tu puedes ir para cada alumno y decir quiero excluirlo de algún curso te va a explicar y cuando te mandan una nueva página con la lista de los cursos tu dices este curso no terminado una pregunta algo que no estoy muy clara si lo cartel digamos yo tengo un colegio que tiene 800 alumnos pero tengo 12 grados diferentes tengo de kinder, kinder, una primaria y así cuando termina el año cuando termina el año y voy a cambiar de año como hago para pasarlo de primer curso a segundo curso? voy a formar una sesión de promoción de cada uno de los dados desde el principio no van a tener más no van a inscribir los alumnos automáticamente eso es algo que falta que estamos considerando no van a inscribir los alumnos automáticamente tú vas a tener que hacerlo de todas maneras pero hay una noción que se llama clases que puedes armar grupos de alumnos es decir estos alumnos ahora estaba inscribiendo al ciclo los inscribo todos por la propiedad de la clase al ciclo siguiente no sé si te acordaste pero este cuando vas a a al inicio quizás no vas a tener todas las promociones elaboradas la promoción incluye todos los años los 12 años una promoción es como decir cuando terminará el lugar para la siguiente persona tenemos receso ahora vamos a tener acceso a esta presentación y yo creo la verdad no hemos tenido tiempo para organizarlo pero creo que vamos a conectar todas las diapositivas y ponerlas en el sitio del evento campos no está claro Arturo se va a cargar esto pero si todas las presentaciones las vamos a las fotos que vamos tomando se las vamos a compartir a través de la web del evento entonces ahí va estamos también por estar detrás del evento de Madrid de 2013 eso es lo que va a tener un programa técnico el sitio web los que da la Universidad de la Universidad de Madrid y ahí tiene un programa técnico para que también puedan ver lo que se dio hace dos años